Los compañeros, que estarían saliendo, fueron a bailar y ella, entre risas, lo mandó al frente con sus, pasitos prohibidos, Flor Jazmín Peña y Nico Oquiato viajaron juntos a Miami para formar parte de los Martín Fierro Latino, en medio de los fuertes rumores de romance que deslizan que los compañeros de Nadie Dice Nada serían más que amigos. Contento por haberse ganado una estatuilla, Nico fue a festejar con Flor. ¿Qué hicieron? Se animaron a ir a un bar a bailar salsa y ella, siempre divertida, no solo lo filmó tirando sus, pasitos prohibidos, sino que lo mandó al frente publicando el vídeo en Instagram. Un salsero suelto en Miami. Un salsero suelto en Miami. Expresó Flor, entre risas, al pie del clip que muestra a Nico, bailando solo. Cerca de otras parejas, moviendo las caderas y los brazos con total alegría al ritmo de la música. Nada mal. Hace pocos días se viralizó un vídeo de Nico Oquiato y Flor Jazmín en su programa de streaming Nadie Dice Nada que alegró a sus seguidores donde el resto de sus compañeros jugaban con la posibilidad de que ellos sean pareja. Ahora se metió Ángel de Brito y F. ¿Crees que un día Oquiato y Flor Jazmín van a ser pareja? ¿Eres Oquiamin? Le preguntó uno de sus seguidores cuando el conductor respondía preguntas en su cuenta de Instagram. Creo que ya probaron, lanzó el periodista. Tajante sobre la posibilidad de que los integrantes del ciclo de luz UTV hayan tenido algo en el pasado.